M-M-M-Marrano Estoy ansioso de veras De llegar pronto a tu casa Para sacarme la verga Y que me dé unas mamadas Y antes de que se dé cuenta Voy a venirme en su cara Te tomaré por sorpresa Te mamaré su burrito Te arrancaré con los dientes Tres, tal vez cuatro pelitos La voltearé con gran fuerza Y se lo haré de perrito ¿Te ha pasado alguna vez? Que hasta la he hecho llorar Pero me encanta meterla Y se tiene que aguantar Al fin y al cabo le gusta La he escuchado murmurar Que si ella pierde mi verga No quedará que mamar M-M-M-Marrano Yo soy el ansioso De mamarte todo el oso De chiquitearte el chicloso Te importa si está pestoso Yo soy el ansioso Pondré mi verga En sus tetas Para una puñeta rusa Tal vez de pura mamada Pongo en su cara mi trusa Y eso no más Postigarla Porque sé que no le gusta Daré un pellizco que duela, voy a morderle la espalda La meteré por el culo, aunque me salga con caca Le dejaré por completo, todas aguadas las nalgas De su sala a la cocina, y hasta en el cuarto de atrás También en su lavadora, y en la mesa de billar Voy a dejársela ir toda, pues traigo fuerzas de más Y si entre más, más se queja, más se la voy a atascar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video